Va cayendo ya la noche Y que la vida nos vaya Mejor que el año nuevo me traiga Y vamos todos juntos a brindar Una alegría Hay por el año viejo que se va El nuevo día Ya se cruzan los abrazos Protejando de emoción Todos juntos como hermanos En un solo corazón Y la mirada se llena de recuerdos Que la vida nos dejó Y que la vida nos vaya Mejor que el año nuevo me traiga Y que la vida nos vaya Mejor que el año nuevo me traiga Y vamos todos juntos a brindar Una alegría Hay por el año viejo que se va El nuevo día Que el año viejo está Que se va Y el año nuevo ya Va a llegar Hay que el año viejo está Que se va Y el año nuevo ya Va a llegar Y la noche Y la noche Que se va Y la noche Vea ¡Suscríbete! Llegan nuevas ilusiones, hay otra oportunidad Y se elevan oraciones por el año que vendrá Y ya repican al viento las campanas, saludando sin cesar Y que la vida nos vaya, mejor que el año nuevo me traiga Y que la vida nos vaya, mejor que el año nuevo me traiga Y vamos todos juntos a brindar, con alegría Ay, por el año viejo que se va, el nuevo día Que el año viejo está, que se va, y el año nuevo ya va a llegar Ay, que el año viejo está, que se va, y el año nuevo ya va a llegar Un sentimiento que nos hermana ya viene, brotando de corazón Sigue los recuerdos, tiene los abrazos, el año nuevo ya va a llegar Y vamos todos juntos a brindar, con alegría Ay, por el año viejo que se va, y el nuevo día Ay, por el año viejo que se va, y 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 el año nuevo ya va a llegar